El sector energético, fortalecer la industria eléctrica y la industria petrolera para ser aptos suficientes, no tener que comprar las gasolinas, los combustibles en el extranjero. Este es un objetivo, que se produzca en México toda la gasolina. Por eso estamos modernizando las seis refinerías que tenemos, se está invirtiendo, por eso se está construyendo la nueva refinería y otras acciones que vamos a ir anunciando, pero al final del gobierno debemos estar produciendo alrededor de 700 mil barriles diarios de gasolinas para no importar gasolinas, ahora estamos importando el 60 por ciento de lo que consumimos. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, que no tengamos apagones, que tengamos suficiente energía eléctrica y a precio bajo. Entonces, fortalecer al sector energético. Por eso la iniciativa que envía, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros vamos a rescatar a estas dos empresas públicas. eso es lo segundo nivel económico 되는데 ... ... ... ...